Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un Creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código Apoya a un Creador es Zunca-Wikasha Como lo estas viendo en pantalla Zunca-Wikasha Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchisimas gracias Muy buenas noches gente bonita de Youtube Muy buenas noches gente bonita de Youtube Sean bienvenidos al canal yo soy Zunca-Wikasha El Dios de la Horda en otro video de la tienda de Fortnite Battle Royale Wow No me digan que regresó el atuendo de Zunca-Wik Y yo sin pavos brothers No me digan Oh no puede ser bros Bueno Hoy es jueves 26 diciembre del año 2019 Y bueno regresó el outfit de Zunca-Wik Y yo me gasté todos mis pavos brothers Que mala onda Bueno John Wick Acá está Mochila de asesino Wow Es tan poca madre bro Oye lo había guardado mis pavos Me los gasté en En el Kylo Ren No pensé que fuera a llegar John Wick tan pronto Tenemos a Sofía Wow Se ve fenomenal Highly Berry Bolsa de armas Bolsa de armas No es mi estilo Pero se ve muy padre Y por acá está El masa más tuerza 500 pavotes Este me encantó A prueba de balas El emote No sé está muy X Pero bueno 200 pavotes Te veo Este me gusta un poco más I'm watching you Asesino también está medio X Hay otros grabs Colores Oscuros Negros Que me gusta un poquito más Y bueno El señor John Wick Regresó Wow Ahora sí me la persigue otra vez Bro Se ve poca madre Bueno Este le damos un 10 De 10 Le damos 10 de 10 A John Wick Porque este es un asesino Con propósito Obviamente en John Wick Uno escalofrío Continúa en la tienda A las gélidas Aquí está por acá 1500 pavotes Le dimos a este un 7 de 10 Bueno Y por acá siguen Estos soldaditos de jengibre Saqueador dulce Artillera de jengibre Artillera animada Y por acá cortagalletitas Está muy padre Y jinete de jengibre Que está medio X Muy jocoso Y bueno acá saqueador salado También el back bling Por ahí continúan Las elfitas Navideñas guapetonas Banshee Forro Es un forrazo tío Forro festivo Fiestas calientitas Dulces dorsales Que me la regaló Tania Un usuario de Alemania Dulces dorsales Patrullera pijama Ramírez Comandante Comodón Esta rubia muy guapetona E inhibidora Invernal Río En traje Con suéter de llamita Invernal Tenemos por acá Sombra encapuchada Feísimo 500 pavotes Para mí Asesina ártica Igual horrenda Esta variante Ramírez 1200 pavotes Hacha de batalla Me gusta Me gusta 800 pavotes Y tenemos acá Hierogrífico Está cool Pero no es mi estilo Tampoco 500 pavotes No es transversal Mi ídolo Temporada 5 Y por la mitad Que intenso El Stormtrooper Y bueno Gente de YouTube Yo me paso a despedir Por acá Me faltó el filo Frígido Está padre Pero bueno Yo me despido Con la imagen De John Wick Que lástima Espero que ahora Que tenga Pavos nuevamente Pueda comprarme Y hacerme de este outfit Gente de YouTube Que tenga muy bonita noche Hasta la próxima Bye bye